Hola, soy Manuel Olivares, veterinario de la Clínica Veterinaria Olivares y de TuVeterinario.info. Hoy quiero hablaros un poquito acerca de lo que son los bultos en las orejas de nuestros perros. Son bastante frecuentes las visitas a la clínica por problemas en los oídos de los perros y entre estos problemas que no se nos presentan destacan los bultos. Bultos de los oídos hay de diversos tipos, podemos llamar bultos o tumoración y nos podemos encontrar con unos que pueden ser medianamente grandes, son móviles debajo de la piel, sobre todo en la base de la oreja, que son los conocidos como los lipomas. También nos podemos encontrar con otros bultos con un aspecto como de coliflor, bastante frágiles que se ulceran con mucha facilidad al tocarlos, se rompen, sangran y pueden estar tanto en la parte convexa como en la cóncava del pabellón auricular y son papilomas, verrugas conocidas normalmente. También podemos encontrarnos con otro tipo de bultos, como pueden ser unas bolsas de líquido, se nota como al palparse y como si hubiera un contenido líquido debajo de la piel y eso puede estar tanto en la cara cóncava como en la convexa de la oreja. Normalmente en la cara convexa, que es la parte, vamos a decirle, con pelo más externa, se debe ese acúmulo de líquido a lo que es un absceso, un acúmulo de pus y normalmente viene como consecuencia de una mordedura. En la parte cóncava, que es la de dentro de la oreja, que tiene poco pelo, esa presencia o ese acúmulo, esa bolsa de líquido, se conoce como hematoma auricular o tu hematoma. Las causas de todo este tipo de problemas van a ser variadas. Entonces, la presencia de los tumores son problemas que tiene el perro de por sí. Algunos pueden tener, por ahí dicen, origen vírico, pero las que son las verrugas, los que son los lipomas, aparecen en cualquier ocasión. Los accesos suelen ser como consecuencia de pinchazos, más frecuentemente mordeduras por peleas entre perros o entre perros y gatos. Y en cuanto al hematoma auricular, pues hay varias teorías. Unas dicen que es como consecuencia del traumatismo que se produce el perro por un rascado excesivo o el sacudir mucho la cabeza y entonces se produce esta lesión, este hematoma. Otras teorías hablan de que es un proceso de tipo autoinmune en el que la piel que está pegada al cartíleo de oreja se despega dejando un hueco vacío. El cuerpo no permite que haya huecos vacíos en su organismo y hay una especie de sudación, salida de líquidos desde los vasos, un líquido de tipo serohemorrágico como agua de lavar carne y entonces eso es lo que se conoce como el autoematoma o hematoma auricular. Bueno, pues ya hemos visto que hay varias causas para la presentación de bultos en las orejas de nuestros perros y como hay varias causas, pues por supuesto, cada una va a requerir un tratamiento distinto. Es imprescindible la visita al veterinario para que, bueno, pues diagnostique el proceso que está originando la aparición de ese bulto y que se pueda poner el remedio pertinente. Entonces, si es una verruga o es un lipoma, pues muchas veces son tumores de tipo benigno. Hay otros tipos de tumores que pueden presentarse en la piel y concretamente, bueno, pues en los oídos son menos frecuentes en la clínica, pero, bueno, pues hay muchos tipos y igual que estos verrugas o estos lipomas que estamos comentando deberían de estirparse. Son tumores en principio benignos y no tienen por qué malignizarse, pero la verruga, pues pues ya digo que es un proceso friable, se ulcera con facilidad, sangra mucho y entonces muchas veces al pelar pasa, bueno, pues el peluquero sin darse cuenta y rompe esa verruga y produce un murán sangrado. Entonces, muchas veces, pues por esas cuestiones se quitan las verrugas. Los lipomas, lo mismo, son tumores benignos, pero pueden llegar a alcanzar un gran tamaño y, bueno, pues pueden deformar el pavión, pueden presionar también en la zona del conducto aditivo y preferible es quitarlo cuando es pequeñito para evitar complicaciones posteriores. En cuanto al acceso, ya sabemos que es un proceso infeccioso, entonces cualquier infección hay que tratarla rápidamente y más aún, hombre, en la zona en la que se localiza, pues si esta afección llega a afectar al cartílago, pues puede provocar la deformidad de este cartílago y con ello del pabellón del auricular y esa deformidad, bueno, pues estéticamente que es feo y poca solución pueda tener. Igual pasa con el hematoma auricular, que es un proceso que aparece y no es doloroso para nuestro perro. Eso sirve para diferenciarlo, entre otras cosas, de la presencia de un acceso, que es un proceso infeccioso con su inflamación y hay un dolor asociado. Pero en el hematoma no suele haber ese dolor, salvo que hubiera un problema que lo hubiera originado, una otitis por un cuerpo extraño, una alergia, un proceso infeccioso, pero que ya digo que no tiene por qué estar presente. Pero si no se drena ese hematoma, a veces requiere también un tratamiento quirúrgico, abriendo una pequeña hendidura para vaciar y evitar que se vuelva a formar ese hematoma, si no se recurre a esto, la retracción de la fibrina que hay dentro de ese contenido del hematoma hace que el cartílago también se deforme y una vez que se ha deformado ya es un proceso estéticamente irresoluble. Entonces, bueno, por la estética de nuestro perro deberíamos ponerle remedio cuanto antes. De todas formas, ya sabéis que si tenéis cualquier duda sobre este tema tenéis nuestro teléfono a vuestra disposición en nuestra página www.tuveterinario.info. Espero que esta pequeña charla os haya sido de utilidad. Muchas gracias.